en estar investigando y ver cuántos proyectos, cuántas ordenanzas han presentado los concejales aquí en Crespo. Hablamos del periodo 2007-2011. Si me equivoco, corregime. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches. Buenas noches, Karina, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, gracias. No, no te equivocas, yo, como vos decías, hice un análisis de las ordenanzas del Consejo Deliberante desde el año 2007 al año 2011. Generalmente el trabajo de investigación que efectué se ha estructurado principalmente a través de dos ejes. En primer lugar, hace eco de una percepción que yo tenía de una actitud negativa de la gente hacia la labor del Consejo Deliberante. Y en segundo lugar, esta investigación carece de análisis partidario. Quisiera aclarar eso en segundo lugar. Yo considero, y es una de las conclusiones del trabajo, que el deterioro institucional que estaba sufriendo el Consejo Deliberante es fruto tanto de la acción como de la misión de todos los actores políticos de la sociedad del Crespo y echar responsabilidad a un solo partido o a una persona determinada hubiera restado objetividad a la investigación. En las ordenanzas comprendidas entre el periodo de diciembre de 2007 y mayo de 2011, se efectuó una clasificación. Yo quería determinar cuál era la contribución que el Consejo Deliberante hacía al proceso de desarrollo local de la ciudad. Entonces, mediante un análisis de 211 ordenanzas que componen ese periodo, llegué a determinar que, por ejemplo, el 70% de las ordenanzas eran de un interés individual o puntual. Quiero aclarar que los procesos de desarrollo local se caracterizan por tener ordenanzas de carácter sectorial o multisectoriales. Entonces, tenemos para ese mismo periodo solamente un 15% de ordenanzas que corresponden a un interés sectorial. Cuando yo hago una clasificación de acuerdo a la temática de cada ordenanza, me encuentro con que entre el año 2007 y 2011, un 38% son ordenanzas que corresponden a impuestos, a condonaciones de pagos de TGI o de la tasa de inmuebles, de tasa de higiene, y hay un 25% que son todo autorizaciones para construcción y subdivisión. Acá yo lo que notaba es que en todo ese periodo no se encontraba ninguna ordenanza que contribuyera al proceso de desarrollo local de la ciudad. Y por último, otra de las clasificaciones abarcaba la iniciativa, es decir, ¿quién tenía la iniciativa en la elaboración de la ordenanza? Y hago una doble distinción, la iniciativa del propio Consejo Deliberante o, en segundo lugar, lo que es la iniciativa privada a través de notas y solicitudes o por medio del Ejecutivo Municipal. Acá yo encontraba, por ejemplo, que el 11% de las ordenanzas solamente eran iniciativas del propio Consejo Deliberante. Esta cifra incluso se ha chicado para los periodos que comprende 2010 y 2011 a un 6%. Entonces, a partir de todos esos datos que estoy obteniendo, elaboré una serie de conclusiones y una serie de soluciones para tratar de remediar este deterioro institucional que yo notaba en el Consejo Deliberante. ¿Cuáles son, por ahí, las conclusiones, digamos, la falta de incentivo de los concejales? Porque como que algunos pensarán, bueno, ¿qué más se puede hacer? Pero siempre hay cosas por hacer y por mejorar la ciudad. No solamente, como vos decías, ¿no?, el tema de la condonación de deudas, de tasas, sino que el generar proyectos e iniciativas, ¿no? Sí, claro, yo, sí, una de las conclusiones es la gravedad institucional por contar con un poder legislativo que en cierta parte carecía de aspiraciones y metas para lo que es el proceso de desarrollo local de Crespo. Esa es una de las conclusiones. Entonces, a partir de todo ese marco que fui desarrollando, fui buscando soluciones para remediar ese inconveniente. Entonces, yo lo que planteaba era, por ejemplo, una reforma de la organización interna del Consejo. Actualmente el Consejo se compone por tres comisiones. Agregar una cuarta comisión que sea específica de desarrollo local y planeamiento estratégico que se relacione y se articule con las otras tres comisiones. Y otra serie de medidas, como por ejemplo, la creación de una agencia de desarrollo local que está integrada por integrantes del Departamento Ejecutivo, los integrantes del Poder Legislativo, representantes de las industrias y el sector privado, y actores civiles como lo que son organizaciones como las ONG, fundaciones y centros comunitarios, juntas vecinales. A partir de eso, para poder llegar a contemplar al desarrollo local como un proceso que sea inclusivo y abarcativo de toda la sociedad crecente. Te digo, Gonzalo, que tu nota que salió en el paralelo ha tenido bastante repercusión, por sobre todo en las redes sociales. Se habló mucho y decían qué bárbaro el trabajo que hizo Gonzalo. Bueno, y es una manera también de incentivar a los concejales ahora, de este periodo, digamos, que se pongan las pilas y que elaboren más proyectos, ¿no? Yo, como te decía al principio, en primer lugar, lo que buscaba era solamente evidenciar esas cosas que han saltado a la luz a través de este trabajo de investigación. Pero sí empezar a buscar alternativas entre todos para hacer de crepo una ciudad cada vez mucho mejor. Por supuesto. Gonzalo, estás estudiando la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional del Litoral. Exacto. ¿Y cuándo empezaste ya a estudiar esto? Vos decís la investigación. Tu carrera, tu carrera de Ciencias Políticas, porque tengo entendido que estabas estudiando Abogacía también. Sí, sí, hice el cambio a Ciencias Políticas y estoy en el cuarto año de Ciencias Políticas. En el cuarto año. Bueno, las felicitaciones, ¿eh? Porque, bueno, ahí estamos viendo fotos, incluso estuvo el decano, ¿no?, de la facultad, y esto es importantísimo también para tu facultad, ¿no?, donde estás estudiando, porque ellos también han recibido una distinción, ¿no? Sí, la facultad, por intermedio del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y el coordinador de la carrera de licenciatura en Ciencias Políticas, han recibido una distinción, todo por la formación que me han dispensado, y sí, ha sido primero una grata sorpresa para mí, para mi familia, y también para todo el ámbito académico, por el hecho de que es un concurso organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político, que nuclea todo lo que es la ciencia política en Argentina. Gracias. 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 Gracias.